En el Consejo Municipal se realizó una nueva socialización de la situación actual de la planta de tratamiento de aguas residuales de Sonzón. En esta oportunidad la empresa Aguas del Páramo de Sonzón expuso ante las autoridades municipales y a la comunidad su responsabilidad ante las afectaciones que ha venido ocasionando la petar a raíz de los malos olores y la proliferación de animales. El problema realmente nos radica en la empresa, en nosotros como operadores. Nosotros tenemos el personal capacitado técnicamente para la operación y funcionamiento de la planta. Estamos comprometidos con mitigar cada uno de los problemas que se presenten, como es sembrando material vegetal, utilizando elementos que se le pueden adicionar al agua residual con el fin de que se aumente la remoción y biodegradación de la materia orgánica. Yo diría que esto es más como un problema desde el inicio como proyecto de la planta de aguas residuales. Es una planta que está ubicada muy cerca a la comunidad y realmente no se hizo la socialización completa con el fin de informar a la comunidad cuáles son los inconvenientes que se iban a tener con respecto a esta planta. Yo tengo entendido, porque nosotros apenas asumimos la operación y la operación de este sistema en este año, es que a la comunidad nunca se le informó cuáles son los inconvenientes que iban a tener. Los olores se pueden disminuir a medida que la planta se puede optimizar en operación, pero no se quitan del todo, siempre van a tener olores. Y estos temas no se les informa a la comunidad a tiempo, en los inicios del proyecto. Yo quiero dejar claridad frente a este tema, que no es responsabilidad de la empresa Aguas del Páramo y tampoco del municipio de Sonzón en la cabeza de la administración del alcalde de Zuluaga, sino que viene de administraciones anteriores que no hicieron claridad frente al proyecto y a los inconvenientes que iban a tener con el tiempo. Durante este encuentro fueron tomadas algunas decisiones, con las cuales se busca apoyar a la comunidad afectada. El alcalde toma la decisión de que nos va a colaborar con un abogado, porque él dice que esto es una problemática que definitivamente no es justo para nosotros, por lo del sector, o sea, es una población demasiado vulnerable. Y más que ahora últimamente hay demasiados niños, la mayoría están picados por mosquitos, tienen bacterias, personas con infección respiratoria, tanto adultos, niños, etc. Entonces, el alcalde dice apoyarnos, toma la decisión de apoyarnos rotundamente, el consejo también está con nosotros. Esperemos pues de que nos salgan las cosas bien y nos resuelvan el problema. Yo no puedo mover esa planta, ni el gerente de Aguas del Páramo, por una sencilla razón, porque se daría un detrimento patrimonial de más de 2 mil millones de pesos. Pues es una locura. Fue un proyecto que lo hicieron donde no debía hacerse, pero esperemos a ver cómo sigue, cómo corrigen, o en fin, o que las autoridades definan ambientales, o de salud, o judiciales, decidan si es necesario mover esa planta o si hay unas tecnologías para ponerla a operar de manera que no perjudique a los habitantes del barrio Santo Tomás.